Hola, 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 hola. Hoy nos vamos a Estados Unidos. La música y la cultura gastronómica que vamos a ver hoy, el soul food, son dos iconos de la cultura afroamericana y se originaron en los estados del sureste de Estados Unidos durante la época de la esclavitud y las plantaciones de algodón. Antes de hablar con nuestro invitado, nos ha sugerido que escuchemos algunos de los cantos que los esclavos negros cantaban mientras trabajaban. De estos cantos surgieron dos formas de música. Por un lado el gospel, que es música religiosa que consiste en cantos espirituales que recitan el Evangelio y por otro lado el blues, que habla de cuestiones más cotidianas como el amor y el desamor. Blue significa triste. Quizás se llamó así a esta música debido al estado de ánimo de las condiciones en que surgió. Al escuchar estos cantos nos hemos preguntado ¿de dónde surgió el hábito de cantar de los esclavos? Si buscamos en las raíces, nos encontramos con que en África aún hoy en día las labores cotidianas se acompañan con música quizá para amenizar e imprimir cierto ritmo al trabajo. Seguramente se trate de una antiquísima costumbre que estuviera más que arraigada ya en los tiempos en que los esclavos africanos empezaron a ser transportados a América. En realidad, parece que en África la música impregna cada actividad cotidiana. Es quizá por esto que las sociedades africanas presentan una riqueza musical extraordinaria y sus habitantes lo han hecho notar donde quiera que hayan ido. Pero mejor volvamos al blues y vamos a escuchar lo que nuestro invitado Dave tiene que contarnos. Pues hoy nos vamos en concreto al sur de los Estados Unidos a Mississippi y contamos con Dave que es un músico de blues que nació allí en Mississippi y nos puede hablar de primera mano acerca del blues y de la cultura gastronómica de allí. Hola Dave, gracias a todos por venir. Gracias por haberme aquí. Es un placer. ¿Qué puedes decirnos de la música y la comida en tu área? No, yo piense ni una canción sobre de la casa y la gente y os va a escuchar. Y ustedes dicen que no puedes tocar música sin hacer lo que más de la música. No puedes tocar el música sin hacer lo que más de las en tu alma. No puedes tener un alma sin tener un alma Sienes ¿ Esta es la comida Sienes Sienes No tienes un alma sin tener algo ¿Cómo se siente esta alimentación de este punto? Todo el bien de aquí, creíamos en la agricultura. Nos quedamos en la agricultura, creíamos peas, corn, agones, agilizamos paleres, a lo que se agregó, agilizamos, y a la vez al año te salimos, y todos vienen juntos y se traen. Usted puede tener beef, pero vamos a tener pork. Y nos traen, ya sabes. Sabemos lo que estábamos comiendo. Por eso es todo el mundo está saludable. ¿Y qué es la música? ¿Qué te contamos sobre la historia de la música? Bueno, empezó en los bosques de Mississippi. Lo que yo sabía de es que cuando llegué, no era una cosa de la gente. No era una cosa de la gente que era el dinero. Y la gente que era la gente que era el dinero. Entonces, lo que se llamaba el dinero. Ya trabaja en el campo, y la gente de la gente va a pagar por su keep. Ahora, como dije, la gente de la comida, y la educación era no gran cosa de la gente. They had like five different grades in one room at the church, you know, so the kids didn't really go to school that much. When you got old enough, like five, six years old, you picked cotton. That's what you did, you know, and there was no talking back, you know, you either you work or you get out. You know, that's it. And was music a part of your life in these conditions? Music wasn't, but singing was, you know. Singing, it wasn't no instruments, and most of the instruments that was in the country, we made ourself, you know. You didn't have money to go and buy guitars, and in the town that we lived in, guitars and instruments wasn't for sale because they didn't have any, and people didn't have no money to buy any, you know. So we sung, we sung, we sung, and then we took like straws or wire and put it on a stick, and then the voice we got, we ding, 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 you know, you know, you know, that's, that's how we did it back then, you know. My first guitar, I, I, I made it, you know, with like two pieces of wire and a bucket and a stick sticking out of it and strings, you know. Wonderful. You were very creative. No, what, you know, everybody was trying to make guitars back then, you know, because, you know, it wasn't no TV, so we, we didn't really see no instruments, you know. Yes, and what about, for example, singing in the charts, like gospel music, and do you have some experience with that as well? Excuse me? Do you have some experience as well with gospel music? Oh, yeah, you know, I, I grew up, my dad was a minister, and my mom was a missionary, so it wasn't no blues and soul music, it was just church music only back then. Ah, yeah. Could you sing for us now? Of course I can. So go for the song. Amazed, and graced, how sweet the sound, that say, you're wretched like me. I was, was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Beautiful, yes. Yeah. Okay, then, let's show the people how to do this, okay? Okay, maybe, meanwhile, we can listen some blues music, and we see us after that, okay? Okay, whatever, whatever. Okay. Vamos a preparar un pequeño menú de soul food con algunos de los platos más tradicionales de esta cultura, como son los macaroni and cheese, que son macarrones con queso, colar greens, que es un guiso de berza con jamón, y fried chicken, pollo frito. So glad I'm a livin', livin' in the U.S.A. Well, I just got back from Philadelphia to PA. Well, there's anything you wanted, you'll find it in the U.S.A. I got a girl named Sadie, Joe ain't talkin', baby. I got a girl named Sadie, Sam ain't talkin', baby. She was fruity or moody, a wap-wap-a-doo-bop-a-bang-bang. Well, I come over, baby, a whole lot of shakin' goin' on. Well, I come over, baby, a whole lot of shakin' goin' on. Well, I take it, a whole lot of shakin' goin' on. Well, I come over, baby, a whole lot of shakin' goin' on. Well, I have fun the whole, baby, a whole lot of shakin' goin' on. Come over, baby. Or, baby, a whole lot of shakin' goin' on. I'm very TOP-DIN-CHAK-PA emo. It's gonna be a Second. Then, I'm happy. ¡Gracias por ver! 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 No, 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 no. That's what the gospel in the blues is about. It's about making people feel good. Make people feel what you feel inside. You know what I mean? Bring it to me. Bring your sweet loving. Bring it on, on to me. Yeah. 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 You know I'll always be your slave. Even when I'm buried, I'm buried in my grave. Oh, bring it to me. Bring your sweet loving. Bring it on, on to me. Yeah. 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 Yeah.